Nosotros vamos a la segunda historia del día, la segunda protagonista en este caso, porque tenemos conectada a Victoria Donda, todos la conocemos en este momento parlamentaria del Parla Sur. Victoria, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde te saludamos, Nahuel y Tomás. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, acá las vísperas de un nuevo 24 de marzo, un 24 de marzo realmente muy especial y también distinto realmente a los últimos que veníamos teniendo y queremos saber en principio eso, tus reflexiones con todas las aristas que tiene este 24 de marzo. Mira, desde la recuperación de la democracia y quitando tal vez esa Plaza de Mayo donde Alfonsín le pide al pueblo que había salido a descender a la democracia que se vaya a su casa, te diría que este 24 de marzo para mí reviste de una importancia suprema ir a la plaza y estar en la marcha. Todos los 24 de marzo son muy importantes, pero este 24 de marzo es para nuestra generación, para nuestra generación y para las generaciones que vivimos en democracia desde hace ya más de 40 años, creo que es un 24 de marzo donde se pone en tensión todos los principios con los cuales habíamos arribado a consensos en la sociedad, ¿no? Por eso creo que es tan importante. Muy bien, ¿cómo te tocó? Seguro que mal, pero con lo que pasó con la compañera de hijos, no solo porque formás parte de esa agrupación, sino debería ser duro para cualquier ciudadano de Argentina, pero después de que se supo la reacción desde el presidente, la vicepresidenta y prácticamente todo el oficialismo, prácticamente esto no existió y desconociendo su rol de presidente y de vicepresidenta. ¿Cómo lo estás viendo vos? Mira, no me llamó la atención la actitud del presidente, la vicepresidenta, del vocero presidencial. Primero, obviamente, me impactó, me generó tristeza, miedo, lo que nos generó a muchos y muchas que aparte somos parte de, no solo políticamente de la agrupación, sino mentalmente abrazarla, me da ganas de abrazar a la compañera, porque creo que es un momento donde todos y todas nos tenemos que abrazar. Recién, mientras esperaba que saliera al aire, le escuchaba decir algo medio y lo que... qué lástima, qué necesaria que hubiese sido en este momento, ¿no? Yo fui compañera, diputada con ella, y la verdad que era una mujer que hubiese sido fundamental en esta pelea, por su claridad, por su... bueno, por ella, eso ha sido muy necesaria. Pero volviendo al tema de la compañera de hijos, que no quiero irme de esa cuestión, yo estoy segura que ustedes conocen un texto que es de Rita Segato que se llama... Se llama Pedagogía de la Crueldad. Y si no lo conocen, dicen que comiendo ese libro, pero sí estoy segura que durante... desde el 10 de diciembre hasta ahora escucharon qué crueldad muchísimas veces, o lo pensaron. Cuando se enteraron que este gobierno dejaba sin medicamentos oncológicos a las personas cuya vida depende de eso, pensamos, ¿se puede ser tan cruel? Cuando nos dijeron, cuando dijeron que, bueno, los jubilados, si llegan a comprar la comida, llegan y si no llegan, no llegan, pensamos, ¿se puede ser tan cruel? Cuando vemos que algunos funcionarios de este gobierno festejan los despidos y que personas y familias se queden sin trabajo, pensamos, ¿se puede ser tan cruel? Esto se llama Pedagogía de la Crueldad. Esta es la Pedagogía de la Crueldad que estamos viviendo como sociedad. La Pedagogía de la Crueldad significa cuando desde el poder, desde un sector del poder, que le imparte en forma cruel a otras personas determinadas medidas para que las otras personas aprendamos. ¿Aprendamos qué? Aprendamos lo que tendremos que haber aprendido en la dictadura y el pueblo no aprendió. A quedarse callado, a quedarse sumisa, a quedarse en la casa, a no discutir y no encender los derechos. Y me parece que nuestro rol como militantes es este. Primero es señalar que este es un gobierno que sistemáticamente elabora un proyecto político de hambre en la mayoría de la sociedad, y para que eso cierre, tiene que ser un gobierno cruel. Porque la única forma en que vos te quedes en tu casa y no te defiendas es que tengas miedo. También por eso hicieron lo del... Tienen a estos escuadrones solitarios, bueno, no tan solitarios, a estos escuadrones del terror que son los que lastimaron a nuestra compañera de hijos. También por eso le interviene el teléfono a Estela. También por eso nos fomentan el miedo. Porque no hay forma de que este modelo económico cierre sin miedo en la calle. Y en la dictadura no lo necesitaban. Porque también hay que decir eso, compañeros. Hay que decir que, así como la dictadura militar fue la herramienta sobre la que cabalga un modelo económico, hoy en el gobierno de Milay es la herramienta sobre la que cabalga el mismo modelo económico de la dictadura. Y yo quiero discutir eso. No quiero que nos sigan encerrando en que los derechos humanos fueron violados en forma excepcional y en un pequeño grupo de personas. Quiero que nuestra sociedad vea claramente que los derechos humanos son los derechos que vivimos cotidianamente. En que si hablar un incontro de los derechos humanos es para poder arrebatarlos. Porque nadie defiende lo que no conoce. Victoria, buenos días. Tomás García, te saluda. Te quería hablar también justamente de lo que pasa con los derechos humanos. Yo escuchaba mucho que por ahí los chicos ahora ven muy lejano eso y les parece que como un libro de historia que habla de 1810 y que es algo muy lejano y que nos toca mucho y que por ahí por eso estos personajes hoy se dan el lujo de hasta reivindicar la dictadura. Porque creo que ya con este gobierno se ha pasado una línea que ni siquiera es negacionista, sino que es reivindicativa en algún personaje importante, digo, como Victoria Villarruel, por ejemplo. ¿Cómo se puede dar este tema? ¿Cómo se puede llegar también a otros sectores con el tema de los derechos humanos? Pensando justamente en eso, que por ahí haya chicos y demás que no lo ven como algo grave. Digamos, todo esto que pasa y que por eso, digamos, pueden votar a alguien que piensa así, ¿no? El problema con esos pibes que votaron a este gobierno es que nosotros no tenemos que hablar de los derechos humanos como los derechos que se violaron hace más de 40 años. Tenemos que hablar de los derechos humanos y hacernos cargo como esos derechos que se garantizan desde el Estado y que el Estado que nosotros dirigimos no pudo garantizarles tampoco. Porque es lógico que un pibe que no conoce los derechos porque el Estado nunca se los garantizó no defienda los derechos porque nadie defiende lo que no conoce. Es hasta un pensamiento bastante lógico de la sociedad que esté enojada con una parte de la dirigencia política porque la política prometió y no garantizó durante estos 40 años que el Estado pueda cubrir con determinadas necesidades. Pero no pasa solamente en Argentina. Yo compartiría el enojo con vos si solo fuese un fenómeno de acá. No es un fenómeno argentino. Mi ley no es un iluminado en el universo. Mi ley es parte de una derecha global que viene creciendo. De un fenómeno que algunos le dicen neoreaccionarios, otros neototalitarismos. Pero es un fenómeno global. Es un fenómeno tan global que te diría que tienen hasta encuentros internacionales para ver cómo se consolidan. Y eso representa a Trump. Eso representa a Bolsonaro. Eso representa a Millet. Eso representa a la primera ministra de Italia. Eso representa a Vox. Eso representa a Marine Le Pen. Y así conseguir la lista. Son un resultado de estados de bienestar que no pudieron dar respuestas de bienestar a sus sociedades, a sus pueblos. Y me parece que eso también lo tenemos que discutir. Porque si no, claro, nos vamos a sentir solos, aislados y como que nos pasan cosas absolutamente excepcionales. Y la generalidad es que los oficialismos no ganaron en el mundo. Y la generalidad es que en el mundo los sectores neoreaccionarios crecieron. Entonces nos sentíamos, bueno, no, en Argentina el fenómeno de Bolsonaro no va a pasar. Yo recuerdo haber discutido con muchos compañeros que hace dos años atrás me decían, no, es imposible que asuma a alguien como Bolsonaro. ¿Ustedes no lo recuerdan? Eso yo me acuerdo de haberlo discutido. ¿Por qué es tan imposible? Y porque en Argentina hubo el peronismo, porque en Argentina estamos acostumbrados a que el Estado garantice determinadas cosas. Claro, estamos acostumbrados a que nos relajemos. Y en ese relajarse es donde ellos aprovechan para ir ganando algunos casilleros. Tanto que llegaron a la presidencia. Porque no lo vimos como un riesgo. Y disputamos contra Bullrich. Tal cual. Tal cual, sí, sí, sí. Creo que además muchos sentían que servía para sacar votos a otro, digamos. Como que el sistema político pensaba que podía ser beneficioso para uno o para otro por su característica, digamos, tan llamativa, por decirlo de alguna forma. Y creo que eso generó que finalmente sea presidente, ¿no? Y en cuanto a eso, ¿cómo ves la reacción opositora, digamos, ante eso? Porque también pasa que hay muchos diciendo, bueno, todavía la gente no siente las políticas, que no siente tanto, o espera que tiene que hacer un sacrificio ahora, pero que después van a venir cosas buenas. Entonces, también hay muchos que están como pensando de si les conviene salir a responder ahora, si hay que esperar un poquito. ¿Vos cuál es tu análisis sobre eso? Mirá, creo que cada uno tenemos roles diferentes y que esos roles hay que respetarlos y que también esperar los tiempos. Hay quienes piensan que tenemos que escuchar lo que dice una parte de la sociedad, eso es cierto. Hay que escuchar siempre lo que dice la sociedad. Yo soy de las que creo que tenemos que hacer una autocrítica muy profunda. Yo hice campaña por Unión por la Patria, por Marcia, y salíamos a los barrios y le decíamos a la gente, no, no, hay que, tenemos que defender nuestros derechos, tenemos que defender la educación pública, tenemos que defender la salud pública. Pero a la vez que decía eso, pensaba, mirá, yo me crié en La Cañada, en La Cañada y el Oxud, y pensaba en la educación pública, ¿no? ¿Y qué escuela pública diciendo? ¿Cuántos compañeros y compañeras mías, dirigentes políticos, no compañeros, sino dirigentes políticos conozco yo que manden a sus hijos a la escuela pública? Además de mí. No son tantos, ¿sabes? ¿Cuántos dirigentes políticos conozco yo que se atiendan en el hospital público? Y no eran tantos. Entonces, me parece que esas cosas las tenemos que discutir. Porque claro, es muy fácil defender la educación pública si vos no mandás a tu hijo a la escuela pública. Es muy fácil defender la salud pública si vos no te atendés en el hospital público. Vos no vas a hacer una cola a las 3 de la mañana para que te den un turno para dentro de 6 meses. Entonces, a ver, ¿con esto qué quiero decir? Quiero decir que sin especular hay que salir a señalar lo que está haciendo este gobierno. Este gobierno está llevando adelante un plan económico que tiene el mismo objetivo que el plan económico de la dictadura. Y que viene a terminar lo que la dictadura empezó y no pudo terminar Menem. Entonces lo vienen a terminar ellos. Por eso el busto de Menem y el cuadro de Menem. Quieren destruir a la industria nacional. Quieren consolidar un modelo de explotación de materia prima. Buscan en ese paso consolidar una sociedad donde la brecha entre pobres y ricos aumente y desaparezca desde hace media. Y para eso necesitan achicar el Estado a su mínima expresión, solo brindando seguridad. Ese es el objetivo de este modelo económico y político. Ahora, dicho todo esto, nosotros no tenemos que hacer cargo de qué es lo que le vamos a proponer a la sociedad. Yo voy a salir a proponer discutir, defender la educación pública y discutir qué educación pública tenemos. Porque, si yo no estoy segura si voy a poder mandar a mi hijo a una escuela pública o no, es porque la escuela pública no está sirviendo para garantizar un piso de igualdad para nadie. Obvio, mejor que esté que no esté, sí, clarísimo. Pero como esté, lo tengo que discutir. Si yo prefiero una obra social o una prepaga que el hospital público, es porque el hospital público tiene que ser rediscutido y el concepto de salud pública tiene que ser discutido. Y porque esta triada de prepaga, obra social, salud pública, hay un sector que está saliendo perjudicado, que son los que van al hospital público. Entonces, eso hay que discutir, ¿no? Y me parece que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. A hacernos cargo de que el Estado que dirigimos durante muchos años, hay cosas que ni no terminó de cambiar. Y que no terminó de profundizar y cambios a los que no pudimos llegar. Porque, bueno, porque a esos pibes se votaron a mil, la dictadura les quedó lejos, pero también les quedó lejos el kirchnerismo también les quedó lejos. Entonces, dan por sentado que la asignación universal por hijo es un derecho adquirirte, nadie te va a disputar los derechos. Y sí, te lo van a disputar. Y sí, el progresar lo vas a dejar de cobrar. Ayer estaba con una compañera que es docente y me decía, bueno, muchos pibes cobran de progresar, votaron a mil. Y digo, bueno, papi, ¿te vas a dejar cobrarlo? Me parece que hay que salir también a discutir con esta idea de que los derechos que conquistaste no te los van a sacar, porque es que están sacando todo. Victoria, por último, me quedé con realmente, sí, esto que nos pasó. No sé si a todos, yo no me meto, pero algo que a mí me produjo mucho realmente. No solo dos años antes no se tomaba en serio a Milley que podía ganar. Yo creo que hasta la noche del domingo que ganó Milley, muchos compañeros y compañeras tampoco tomaban en serio que Milley podía ganar. Y también le sumo yo algo que realmente me quedó en la cabeza, que sí, que un tiempo antes mucha gente desde el campo nacional popular también se sumó al consumo irónico de Milley, mucho. Mucho se sumó al consumo irónico de Milley. Y eso fue pensado del lado de ellos, primero para posicionarse como consumo irónico y una vez que se posicionó ya estaba entre nosotros siendo un candidato presidencial. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves así también? Sí, sí, coincido, coincido con vos. Pero aparte nos faltó... Inexplicable consumo irónico, además por eso. Absolutamente inexplicable porque lo que decía Milley era una locura. Por decir, bueno, solo un grupito de virus... O sea, era un grupito de virus que están desnanchados, que están encerrados. Y nos faltó estudio. Y a veces la soberbia te lleva a cometer errores graves y lo estamos pagando. ¿Y por qué digo soberbia? Porque nos faltó leer qué es lo que le había pasado a la sociedad norteamericana cuando ganó Trump. Cómo había llevado adelante la campaña Trump. Y nos falta leer dos fenómenos fundamentales, que son sobre los cuales son pilares fundamentales de este modelo económico y político que estamos sufriendo. Uno es el narcotráfico y cómo los capitales... Sí, hablo del narcotráfico. Y cómo los capitales del narcotráfico ponen mucha plata en sostener corporaciones que le hacen ganar mucha plata. Y estoy hablando de las redes sociales. Y hablo del narcotráfico. Pero hablo del narcotráfico como fenómeno de delito complejo. Mirá, Burris quiere a las Fuerzas Armadas, Villarreal sale a decir que las Fuerzas Armadas no. Parece casi un aliado a Villarreal cuando dice que las Fuerzas Armadas no pueden estar en la cárcel porque no están preparadas para enfrentar a civiles y toda esta discusión. Mientras esta discusión se da, no se da la otra discusión de fondo, que es ¿cómo vas a hacer para enfrentar el narcotráfico? ¿Vas a seguir la ruta del consumo de estupefacientes? Porque si seguís esa ruta vas a terminar siempre en una villa. Siempre. O vas a seguir la ruta de la plata. Porque ellos no discuten la ruta de la plata. ¿Sabes por qué no la discuten? Porque en el DNU metieron un capítulo que muy pocos compañeros discutimos, que es el capítulo de blanqueo de capitales. Y con esa, si pasa ese capítulo de blanqueo, puede venir a blanquear plata, pero hasta... Sí, diría los sobrinos nietos de Escobar. Puede venir el propio Pablo Escobar, levantarse y traer plata a un banco argentino que les sirve. ¿Por qué? Porque el narcotráfico necesita lavar la plata. El narcotráfico para poder existir necesita paraísos fiscales. Y Argentina, entre la dolarización y el proyecto de blanqueo de capitales que quieren consolidar, se convierte en un paraíso fiscal secundo para la plata del narcotráfico. Entonces, ¿de dónde viene la plata que sostienen esas multinacionales que apoyaron y comentaron candidaturas como la de MILEI, de los que necesitan tener paraísos fiscales para poder lavar la plata? Y no lo vimos, ¿sabes qué? No lo vimos, no lo estudiamos. Yo, en el verano, bastante deprimida, les diría, dije, bueno, me voy a poner a estudiar. Entonces agarré un libro que se llama La doctrina del shock, que estoy segura que ustedes lo escucharon, que es de Naomi Klein. Es un libro del año 2008, ¿eh? Me puse a leerlo porque era como un shock. O sea, era un shock. Mi ley es un shock todos los días. Este gobierno todos los días te despierta con un cachetazo. Es un shock. Me puse a leerlo otra vez. Y todo lo que Milton Friedman le proponía a los países donde Friedman asesoraba a sectores liberales que querían instalar el capitalismo puro, absolutamente todo es lo que está haciendo este gobierno. Y lo dijo en campaña. ¿Cómo no lo vimos? ¿Cómo nos lo tomamos en mamás? ¿Por qué no lo estudiamos? Yo recuerdo leerlo, yo leo ese libro hoy, me vas a decir, pero está escrito como una receta. Sí, sí, es una receta. ¿Por qué no lo vimos? Si estaba ahí en tu biblioteca y no lo vimos. Muy interesante, realmente. Te agradecemos mucho, Victoria, esta nota. Muchas gracias a ustedes. Buen día.